Música Estamos en el pabellón 8, en el nivel 1, esta es la ruta de descanso y bienestar y soy la representante de la marca Su Belleza del Oriente, una marca de productos para el cuidado de la piel 100% natural Bueno, Colchones Paraíso trae este año para la ruta de descanso y bienestar, nuestra línea avanzada de descanso camas ajustables con control remoto inalámbricos y alámbricos, una gran variedad de colchones ortopédicos Traemos telas de Europa con las cuales manejamos nuestro tubet, la empresa nuestra es especialista en el buen dormir Tenemos nuestros productos como nuestras camas abatibles, nuestras alas, nuestras acobas que tenemos acá que nos ofrecen para los espacios pequeños Música